Hola artista, este es el comienzo de una gran aventura. Este es el primero de una serie de vídeos en los que te iré desgranando todos los secretos del dibujo, para que puedas aprender de manera muy sencilla y paso a paso a dibujar lo que quieras. Además te propondré una serie de ejercicios en cada lección o vídeo a partir de los cuales podrás interiorizar todos los conceptos que vayamos viendo y por supuesto ponerlos en práctica al instante. Vamos a seguir mi plan definitivo de un año para aprender a dibujar que lo puedes ver en el vídeo anterior y además te recuerdo que puedes descargar este plan en un link que te voy a dejar en la descripción. Sea como sea, te aseguro que si llevas a cabo este plan definitivo al completo te vas a convertir en un maldito dios del dibujo. Así que comenzamos. Antes que nada me presento muy rápido. Me llamo Hako, soy ilustrador, dibujante, artista o como quieras llamarlo. He tenido la oportunidad de trabajar con empresas muy molonas como HBO o Editorial Planeta y con artistas muy reconocidos mundialmente como el bueno de Rels B. He colaborado también con algunas marcas muy guays de dibujo como Clip Studio, Huion Tablets o XP Pen. Y lo más importante, estudié Bellas Artes, he hecho cursos en dos de las escuelas más potentes que hay aquí en España y he asistido a multitud de talleres y masterclases de grandes artistas de nuestra época. Y no te cuento esto porque sí, te cuento mi vida por una sencilla razón. Para que estés seguro de que soy la persona indicada para enseñarte al menos un poquito sobre el mundo del dibujo. Y porque después de haber pasado por universidades, cursos, escuelas de todo tipo, hay una cosa que tengo clara. Aprender a dibujar resulta extremadamente caótico. No he sido capaz de encontrar un sitio donde me enseñasen a dibujar de manera ordenada y clara. Aprender cualquier disciplina requiere de orden. Hay que poner unos cimientos fuertes sobre los que levantar todo lo que queremos construir después. Y como no he encontrado un sitio donde me ofreciesen esto, lo voy a crear yo, gratis. Aquí, en este canal. Te voy a enseñar a dibujar como a mí me hubiese gustado que me enseñasen. Así que sube al barco y ponte cómodo porque zarpamos. En el aprendizaje del dibujo es tan importante la parte teórica como la práctica. Pero además, siempre me gusta ir un poco más allá. Y a lo largo de estos vídeos hablaremos también sobre la parte psicológica y emocional de este mundo. Algo que puede ser incluso más importante que la parte práctica y teórica. Y que además es algo de lo que prácticamente nadie habla en ninguna parte. Por eso vamos a empezar dejando claros algunos pensamientos erróneos acerca del dibujo. Cuando hablamos de un artista, la mayoría de las personas lo que piensan es que ese individuo es una especie de ser divino que ha sido tocado por el dedo gordo del pie derecho de Dios y que gracias a eso tiene la capacidad de crear imágenes de la nada y plasmar cualquier cosa que pase por su mente sobre el papel. Pero no es así. Es más bien como si en realidad nos hubiese tocado un troll con la mano llena de mocos porque ser artista está completamente al otro extremo. El artista no nace, se hace. Y ser capaz de crear mundos por arte de magia requiere de un gran esfuerzo, de tiempo, de dedicación, de estudio, aprendizaje y de cometer una inmensa cantidad de fallos uno detrás de otro. Pero hay una buena noticia y es que cualquier persona puede llegar a dibujar bien si camina en la dirección correcta. Y estar aquí es el primer paso. A lo largo de todo este recorrido de aprendizaje hay algo que va a ser clave para conseguir progreso. Hay que aprender a ver como un artista. Y esto se resume en entrenar a nuestro cerebro para ver de manera diferente. El cerebro humano tiene una capacidad limitada para absorber información. De un vistazo no es capaz de asimilar todo lo que estamos viendo. Si fuera así, con tanta información no se explotaría la cabeza. Por eso nuestro cerebro hace una selección minuciosa de lo que ve y ahí es donde entra en juego el SAR, Sistema de Activación Reticular. Para entender bien qué es esto del SAR, normalmente se explica con un ejemplo. El famoso ejemplo de los coches amarillos. Dice que si yo pregunto a una persona cualquiera por la calle cuántos coches amarillos suele cruzarse a lo largo del día, esta persona normalmente diría, pues pocos, dos, tres. ¿No es nada común ver coches amarillos? Creo, no lo sé. Su sistema de activación reticular no ha estado activo respecto a esos coches amarillos con lo cual, sencillamente han pasado totalmente desapercibidos para esta persona. Sin embargo, a partir de ese momento en el que tú le has preguntado sobre los coches amarillos, esa persona, de manera casi inconsciente, va a ir por la calle y cada vez que vea un coche amarillo su cerebro va a decir ¡Ah! Ahí está, hay un coche amarillo. ¡Ah! Ahí hay otro. Y nos daremos cuenta de que hay muchos más coches amarillos de los que habíamos pensado en un principio cuando nos habían preguntado. Pues esto pasa lo mismo cuando te hablan de embarazadas. Por ejemplo, que de repente, pues todo el mundo a tu alrededor está embarazado. Esto pasa sencillamente porque tu sistema de activación reticular está atento a eso en concreto. Pues con la visión artística pasa lo mismo. Tenemos que decirle a nuestro cerebro qué es lo que tiene que ver exactamente dentro de toda esa inmensa cantidad de información que están captando nuestros ojos. A lo largo de los próximos vídeos educarás tu visión y aprenderás a ver como un artista para después poder crear como un dios. Y es que, por supuesto, no basta con ver. Hay que aprender a plasmar, a dibujar. Y ahí es donde entra en juego la ya famosa conexión cerebro-mano. La mano es nuestra herramienta principal a través de la cual transformamos nuestros pensamientos en cosas físicas. Dibujos. Debemos entrenar esta conexión, debemos entrenar nuestra mano, para que sea capaz de representar con precisión aquellos movimientos que necesitamos. precisión de forma, de presión y de velocidad. En este vídeo, un poco más adelante, veremos algunos ejercicios que te van a servir para entrenar esto. Pero, por supuesto, aparte de hablar de la mano, tenemos que hablar de nuestras otras herramientas, las que comúnmente conocemos como materiales de dibujo, ya sean lápices, pinceles, óleo, papel, lienzo, etc. Para aprender a dibujar, vamos a necesitar sencillamente un lápiz y un papel. Cualquiera de los que pueda haber en la casa de cualquier ser humano de este planeta. Y es que, porque te compres una pluma venida de Japón de 537 dólares, no vas a dibujar mejor, vas a seguir dibujando unos truños horribles, lo único que vas a ser 537 dólares más pobre. Por eso, sencillamente, coge tu papel y tu lápiz mordisqueado y prepárate, porque empezamos. Y, por supuesto, empezamos por el principio, con cómo coger nuestra herramienta. Y ya sé que sabes coger un lápiz, probablemente, pero hay ciertos truquis y ciertas cositas que son interesantes respecto a esto y que te pueden servir muchísimo para dibujar bien, básicamente, ¿vale? Porque la mayoría de la gente... Ay, la mayoría de la gente. En fin, vamos a empezar viendo cómo coger el lápiz en según qué situaciones. En este caso, yo os lo voy a mostrar aquí con el lápiz del iPad Pro, que es como suelo trabajar yo ahora, últimamente, en digital todo el rato, pero es lo mismo para cualquier otro lápiz, ¿vale? Tiene forma de lápiz, ¿vale? Es un lápiz. Normalmente, la gente está acostumbrada a coger el lápiz de esta manera, ¿vale? Básicamente, como lo cogemos para escribir. Pero hay otro agarre que es muy importante en el mundo del dibujo, que es este, con dos deditos y estos sujetan así, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos agarres? El primero, el agarre de escritura, nos sirve para hacer gestos pequeños, ¿vale? Normalmente la escritura, las letras son muy pequeñas, entonces para gestos pequeños, trazos pequeños y para dibujos pequeños. Cuando dibujamos, por ejemplo yo, en el iPad Pro o en un folio, normalmente vamos a utilizar este agarre. Este otro agarre se utiliza muchísimo para hacer trazos más largos y esto se utiliza normalmente, pues yo lo utilizaba en Bellas Artes para trabajar en papeles de un metro por 70 centímetros o para trabajar sobre el lienzo y concretamente yo lo utilizaba mucho en Bellas Artes para trabajar con carboncillo. A día de hoy este tipo de agarre lo utilizo más bien poco porque al trabajar en formatos pequeños, pues no me suele servir de mucho, salvo que quiera hacer un tipo de trazo con el lápiz inclinado, lo cual me sirve mucho, o trazos más largos y más sueltos de tal manera que pues suelo trabajar de esta forma. Normalmente suelo trabajar así, pero en vuestro caso y sobre todo al principio es muy recomendable trabajar los dos agarres, ¿vale? Yo este ya trabajé demasiado en Bellas Artes y sirve de mucho, ¿vale? Y sobre todo recomiendo trabajar en formatos grandes y en formatos pequeños. Aunque solamente queráis dibujar cómic o lo que sea, os recomiendo trabajar también en formatos grandes a la hora de aprender por lo siguiente, por el tema de los ejes de rotación del brazo. Yo lo llamo así, pues no sé qué nombre tiene, ¿vale? Se refiere al tema de las articulaciones que entran en juego a la hora de realizar cualquier tipo de trazo con nuestro lápiz o con nuestra herramienta de dibujo. Cuando trabajamos en formatos pequeños normalmente hacemos un giro de muñeca. Utilizamos la muñeca para hacer nuestros trazos. Pero si queremos hacer trazos más grandes, la muñeca se nos queda corto. Es como si la muñeca fuese un compás, ¿no? Entonces aquí en la parte de la muñeca está la sujeción del compás y el lápiz es lo que va pintando haciendo esa rotación. Podemos hacer lo mismo, pero con el codo. Si estamos trabajando trazos más grandes, a lo mejor, sencillamente, rotamos el codo y la muñeca pasa a un segundo plano. Y si trabajamos en formatos más grandes, como en esos formatos que decía yo que utilizaba para el carboncillo, utilizaremos probablemente el hombro completo para hacer esos trazos largos. Y si trabajásemos en un mural, utilizaríamos el cuerpo entero. Este uso de nuestros ejes de rotación del brazo, hay una forma de entrenarlo para que sean lo más fieles a aquello que queremos representar. Es decir, que si queremos hacer una recta, pues sea recta y no sea un truño enorme. Por eso, el primer ejercicio que voy a proponeros en este primer capítulo del curso va a consistir en entrenar nuestra conexión cerebro-mano de la manera siguiente. Vais a hacer, tanto en pequeño formato como en un formato grande, que para el formato grande podéis pegar varias hojas juntas y sencillamente construir una especie de papel grande a base de varias hojas. Vamos a empezar haciendo una serie de líneas curvas. Primero con la muñeca, ¿vale? Paralelas, una a la otra. Tres, cuatro, cinco, seis, las que sean, ¿vale? Unas cuantas para entrenar este giro de muñeca. Vamos a hacer lo mismo con líneas un poco más grandes, trabajando con el codo. Una, otra, siempre líneas curvas a favor de este giro, de este eje de rotación que es el codo. Y trabajando en grande con el hombro, ¿vale? Una, dos, tres. Y lo que es importante, no vamos a trabajar únicamente con curvas, sino que el paso dos va a ser con rectas. Vamos a intentar hacer rectas. En este caso ya es más complicado, porque no es simplemente un punto de apoyo y hacer la curva, sino que vamos a utilizar todas las articulaciones, todos los ejes de rotación de nuestro brazo para poder hacer líneas rectas, ¿vale? Realmente no tenemos ni que pensar en los ejes de rotación en este caso, ¿vale? Sencillamente vamos a ver cuál es la forma más cómoda que tenemos de ir haciendo líneas rectas paralelas. Y vamos a hacer líneas rectas paralelas muy pequeñitas, líneas rectas paralelas más grandes y luego líneas rectas paralelas mucho más grandes. De arriba abajo o de lado a lado. De esta forma, que parece una tontería, como la copa de un pino, vamos a ir entrenando nuestro cerebro a que controle nuestra mano para representar lo que queremos. Después de las rectas, haremos círculos. Círculos pequeños, círculos más grandes y círculos gigantes, ¿vale? Y el paso final de este súper ejercicio es repetir lo mismo que has estado haciendo hasta ahora, todos estos pasos que hemos hecho, pero variando la presión de nuestro lápiz por el camino. Por ejemplo, vamos a hacer líneas rectas que van a empezar con una presión muy fuerte del lápiz y van a ir suavizándose poco a poco. Y se tiene que ver en el trazo como al principio estaba más apretado y luego poco a poco se va soltando. Lo mismo, pero empezando suave, luego fuerte y luego suave. Y lo mismo con los círculos, por ejemplo. Vamos a hacer un círculo y por la izquierda va a estar más apretado y por la derecha más suave, apretado, suave, apretado, suave. De esta manera vamos a entrenar a nuestro cerebro a tener ese tacto, esa sensibilidad a nuestra herramienta, a las formas, a la presión y a la precisión. Vamos a entrenar todo esto con un ejercicio, como digo, totalmente absurdo, pero que es muy clave y que nos va a ayudar muchísimo. Ahora que sabemos cómo entrenar nuestra mano, vamos al paso siguiente. Dibujar se basa en entender la realidad, de construirla, simplificarla y así poder elegir qué es lo que nos interesa para después poder plasmar lo que queramos sobre el papel. Sea cual sea el estilo que quieres trabajar, sea cual sea el material que vayas a utilizar en tus dibujos, al final las bases son las mismas. Lo que veremos durante los próximos vídeos vas a poder aplicarlo a cualquier tipo de dibujo que quieras hacer. Teniendo esto claro, vamos con el ejercicio estrella de esta lección. Vamos a hablar de lo que yo he denominado la descomposición 2D. Esto consiste sencillamente en educar nuestra vista para simplificar cualquier cosa que veamos, por muy compleja que sea, en formas 2D básicas, como son círculos, cuadrados, triángulos y derivados de estas formas que no tienen nombre, pero que nuestro cerebro es lo suficientemente inteligente y son lo suficientemente sencillas esas formas como para poder entenderlas sin que se nos queme ahí la base de datos. Con este ejercicio no vamos a buscar hacer un dibujo acabado y súper mega guay, sino que vamos a intentar entender lo que estamos viendo. Nos va a ayudar después a dibujar cualquier cosa con las proporciones correctas o incluso a distorsionarlas para adaptarnos a estilos diferentes de la realidad como pueden ser el manga, por ejemplo. Cuando vemos un dibujo terminado no vemos todo esto detrás de ese dibujo, pero lo hay. E incluso aunque el artista no lo vaya plasmando durante el proceso tiene en cuenta todos estos ejercicios que vamos a ir viendo y todos estos conceptos que vamos a ir entrenando y enseñando a nuestra vista a ver y todo ello le ayuda a plasmar aquello que quiere de la manera correcta. Aunque una persona esté dibujando una mano, detrás de ese dibujo hay muchísima información que no sale a la luz, sino que está continuamente en la cabeza del artista haciendo ahí el run run y es lo que le da sentido y coherencia a aquello que está dibujando. Este ejercicio en concreto podemos hacerlo tanto a partir de la realidad de lo que estamos viendo con nuestros ojos o a partir de una foto o dibujo que ya está en 2D y que nos va a resultar más fácil. De hecho lo suyo es que lo hagáis de las dos formas. Y voy a daros un trucazo que nunca se lo he escuchado a nadie y que para mí lo uso día a día y me parece fundamental. Y es que cuando vayáis a trabajar dibujando algo de la realidad a veces es difícil entender esas formas y cómo plasmarlas en el 2D porque hay que hacer esa conversión de 3D a 2D y entonces nuestro cabeza una vez más se quema y no sabe qué hacer. Entonces hay un truco muy sencillo que es taparse un ojo. Nuestro cerebro y nuestro sistema ocular consta de dos ojos y esto no es porque sí porque queden muy bonitos tener dos ojos en la cara sino porque nos ayuda a ver las cosas en 3D. Al tener dos puntos de vista nos ayuda a generar esa sensación 3D que se construye en el cerebro y nos ayuda a entender esa perspectiva esa distancia de los objetos esos planos pero si eliminamos uno de esos puntos de vista un ojo si nos tapamos un ojo vemos las cosas mucho más planas y nos va a resultar muy fácil pasarlas al 2D de esta manera. Es una chorrada pero ayuda mucho igual que otros trucos que os iré contando en próximos vídeos que son absurdos pero es que son ayudan muchísimo. Y ahora sí vamos con el primer ejemplo iPad para ello podemos utilizar una foto mismamente del lugar en el que estamos en mi caso voy a coger una foto de aquí de la furgo y como digo vamos a descomponer en formas 2D aquello que estamos viendo. Hay un tip importante y es que vamos a empezar descomponiendo de lo grande o de lo general a lo particular y pequeño es decir empezaremos marcando formas grandes y luego dentro de esas formas grandes pues iremos marcando formas más pequeñas y cada vez más pequeñas ¿vale? El dibujo se basa mucho en esto también en ir de lo general a lo particular fundamental entonces en este caso pues en esta foto yo voy a observar en este caso por ejemplo pues así claramente tengo esta cómoda que es además como muy cuadrado todo y voy a marcarla de hecho podemos incluso imaginarnos cómo sigue este cuadrado y salirnos del plano ¿vale? para dibujarlo pues en realidad como creeríamos que podría continuar fuera de la foto ¿vale? realmente lo que queremos es tener formas cuadradas círculos y demás empezaríamos haciendo sencillamente las formas básicas ¿vale? las formas grandes que sería pues hacer la puerta que tenemos por aquí marcar este otro lado del mueble por ejemplo que es otro rectángulo por ahí la parte superior por ejemplo que aunque va por detrás de esos otros elementos que vemos por ahí pues podemos dibujarlo también y al final la parte de arriba pues sería como otro rectángulo distorsionado ¿no? y así con todo cuando tengamos ya las formas básicas que dan la estructura general a nuestra imagen pasaríamos a las formas particulares como hemos dicho los cajones y demás de tal forma que al final tendríamos una cosa así que esto pues bueno visto así realmente dices bueno pues como dibujo no está muy allá pero está todo situado y todo tiene sus proporciones todo tiene sus formas básicas y todo nuestro cerebro es capaz de entenderlo de tal manera que a partir de aquí ya podríamos empezar a dar detalles a afinar la línea a dar formas un poco más concretas y acabar haciendo un dibujo pues en condiciones una parte que creo que sí que es importante a tener en cuenta son cosas como esta ¿vale? en esta imagen casi todo lo que hay está creado por el ser humano de tal manera que casi todo lo que está creado por el ser humano tiene formas sencillas y muy simples que son muy fáciles de ver son todo cuadrados círculos óvalos o en su defecto a cosas más complicadas como esto que es un poco más con formas más orgánicas podemos simplificarlo como por ejemplo hemos hecho aquí ponerle un ovalito y trabajar con cuadrados rectángulos algún triángulo y demás de tal forma que esto es esto y a partir de esta estructura que tenemos de base luego ya podríamos ir dibujando la forma bien y marcar esa forma exacta que tendrá este elemento pero al descomponerlo lo simplificamos y nuestro cerebro es capaz de entenderlo y plasmarlo es lo que quiero que entendáis y por eso vamos a pasar a un ejemplo todavía más difícil porque como hemos dicho trabajando con cosas que ha creado el ser humano es muy fácil ¿vale? así que vamos con algo que no ha creado el ser humano sino Dios vamos a hacer lo mismo pero con un cuerpo humano que son formas orgánicas formas mucho más difíciles de entender a simple vista y que en resumidas cuentas se puede simplificar de la misma forma que hemos hecho lo otro vamos a hacer una vez más lo mismo empezando por formas generales es decir las partes más grandes del cuerpo como puede ser pues podríamos dividir por un lado el torso en una especie de rectángulo por aquí en la cadera podríamos marcar otro rectángulo aquí yo por ejemplo en la cara veo una especie de triángulo aquí podríamos ver un círculo por ejemplo esta forma del brazo y así con todo y una vez tenemos las formas generales entraremos un poco más en detalle por ejemplo en la cara por poner ahí una parte hiper detallada ¿vale? podríamos coger y decir vale pues quiero marcar la oreja y voy a marcarla como si fuese pues un semicírculo por ejemplo por ser un poco cutres y aquí el ojo es como un triángulo la nariz pues igual hay un triángulo aquí aquí por ejemplo en esta forma pues a lo mejor aquí podemos poner una especie de semicírculo ¿vale? para terminar de completar ese espacio que nos faltaba y así sucesivamente hasta que nos quede una cosa como esto y que si esto lo dibujamos al lado nos queda algo como esto que no es un cuerpo humano como tal pero se entiende a la perfección que ahí hay un cuerpo humano y sobre esta estructura que está bien proporcionada podríamos ir dibujando ya todos los elementos de forma definida y bonica y esas cosas otro ejemplo de cuerpo humano en este caso pues de una mujer sería esto mismo ¿veis? son todo formas sencillas todo se puede simplificar y esto nos ayuda muchísimo a dibujar y por último para los frikis del manga yo uno de los ejercicios que hice cuando empecé a dibujar fue este hacer esto mismo pero con dibujos manga cogí una página de mi manga favorito y empecé a hacer lo mismo sobre la propia página podías dibujar directamente esas proporciones y después a un ladito dibujarlas y ver como todos esos personajes todos esos dibujos de nuestros animes y mangas favoritos se pueden simplificar con formas sencillas el manga se basa muchísimo en esta simplificación y hay una serie de conceptos o de formas clave a la hora de dibujar cualquier personaje manga pero que en resumen se basa en utilizar formas sencillas básicas 2D normalmente para dar la estructura de estos personajes y luego ya dibujar por encima a partir de ese boceto previo que hemos creado entonces os invito a hacer este ejercicio así a pelo sin saber cómo se dibuja un manga ni nada sino simplemente simplificar lo que vemos tanto de la realidad como de fotografía como incluso los que queráis de manga, cómic y derivados si podéis dibujar por encima las formas y después una vez las tenéis dibujadas plasmar al lado esas mismas formas a mano alzada que queda un poco desproporcionado que queda feo no pasa nada estamos educando nuestra vista y nuestro cerebro para luego más adelante poder dibujar como dioses y este paso es fundamental de verdad así que hacedlo con solamente 15 minutos al día haciendo estos ejercicios en cuestión de prácticamente una semana ya habréis interiorizado perfectamente estos conceptos por lo menos una interiorización inicial esto es una cosa que se va perfeccionando a lo largo del tiempo por supuesto no se aprende a dibujar en una semana pero en una semana ya podéis sentar unas bases para seguir construyendo con el próximo capítulo además lo bueno es que este ejercicio no es un ejercicio que simplemente sea practicable directamente con el papel sino que podéis practicarlo sin dibujar y sin hacer nada materialmente sino que podéis ir por la calle o en el metro o en la consulta del doctor y podéis estar observando vuestro alrededor y decir ambos mira eso lo simplificaría con un rectángulo así o mira eso lo descompondría en estas formas 2D y quedaría tú guapo y podéis hacer así sin necesidad de estar ahí dibujando ¿sabes? o sea puedes estar en clase con el profesor de matemáticas y descomponer los números en formas básicas o la cara de tu profesor de matemáticas es maravilloso así que nada a darle caña a este ejercicio recuerda que puedes descargar el plan definitivo para aprender a dibujar en un año en la descripción ¿vale? tendréis ahí el link y si quieres todavía más y poder asentar estos conceptos ya a lo bestia te dejaré también en la descripción el link a Paper Monsters Pro la comunidad de Paper Monsters que hemos creado en la que somos ya más de 200 dibujantes y en la que estaremos corrigiendo compartiendo nuestros dibujos comentándolos con toda la comunidad así que si quieres mejorar a lo bestia y rodeado de gente que está en tu mismo camino que mejor lugar que en nuestra comunidad de Paper Monsters Pro que está todo guapa y la gente mola mucho así que nada como siempre si te ha gustado el vídeo dame un buen like caso ahí para arriba suscríbete porque los próximos vídeos van a ser muy cañeros comparte el vídeo con tus amigos y vecinos y nos vemos en el próximo vídeo a dibujar